Bueno, las declaraciones que ha formulado el embajador de Argentina, en la cual reclama que YPFB nos responde a los pedidos de mayores envíos de gas hacia ese país en la época de invierno, comprueban nuevamente la disminución que estamos teniendo en nuestra producción y por lo tanto en nuestra reserva, en nuestra capacidad de cumplir al mismo tiempo con los contratos de exportación de gas al Brasil, a Argentina y al mercado interno. Cuando llegan estos momentos, se acaban los discursos, se acaban todos los cuentos, por así decir, del ministro de Hidrocarburos y del presidente YPFB, que dicen que está todo bien cuando hemos bajado la producción de 66 millones de metros cúbicos día a solo 54, lo cual es una reducción considerable y eso lamentablemente ya muestra una tendencia declinante en nuestra capacidad productiva de gas.